Amanecí bailando, amanecí llorando Anochecí queriendo curar las heridas de mi interior Anochecí riendo, amanecí cantando Amanecí cosiéndole alas libres a mi corazón Anochecí muriendo, amanecí vibrando Anochecí queriendo curar las heridas de mi interior Anochecí borden, amanecí soñando Amanecí soltándome libre de todo lo que no soy Oh 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 Amanecí bailando, amanecí llorando Anochecí queriendo curar las heridas de mi interior Anochecí riendo, amanecí cantando Amanecí cosiéndole a las libres a mi corazón Me despierto otra mañana y sigo soñando y sigo soñando Me despierto otra mañana y sigo pensando que todo es posible Me despierto otra mañana y sé que juntos podemos cambiar Que juntos podemos hacerlo, que juntos podemos llegar Me despierto otra mañana y sigo cosiendo más grande las alas de mis sueños Y sigo volando, y sigo volando Por encima de las mentiras absurdas de la sociedad Y sigo soñando, y sigo soñando Y sigo volando, y sigo soñando Y no pienso bajar Y amanecí bailando, amanecí llorando Anochecí queriendo curar las heridas de mi interior Anochecí riendo, amanecí cantando Amanecí cosiéndole a las libres a mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video